Bailamos Échale, échale Y para que la baile Hay nuestro amigo Justino Sarmiento Allá en Santa Cruz Senso Nortepec Sola de Vega ¡Ay! ¡Ay! Vamos Desde el pueblo Échale, échale René Échale, Willy Échale, Écar ¡Ay! ¡Ay! Échale, mi Rafita Que suene, que suene Los amos De mi pueblo Y mira nada más como la bailan Mis paisanos ¡Ay! ¡Ay! Remosillo Sonora ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y báilale, báilale Loreano López ¡Vamos, vamos! Del Pueblo